Hola chicas, bienvenidas a este video en donde les voy a dar algunas ideas para el día de las madres si ya está súper cerca y estas ideas son súper fáciles para que todas las decorates mini las puedan hacer así que vamos con la bruma idea que son estas galletas súper cool que la verdad es que me encantaron porque ocupé perlitas esas de las que usan para decorar cupcake y miren lo que hice abrí mis galletitas, bien pueden ser todas de chocolate y comencé a emparrarles la cremita porque siempre vienen un poco chuecas, no sé si les pasa entonces con ayuda de un cuchillo sin filo, puede ser cualquiera que tengas en tu cocina puedes embarrarle hasta las orillas porque con eso se van a detener pues nuestras perlitas así que ya que lo tengas estirado vas a ir poniendo las perlitas en la orilla para que se vean y vas a empujarlas un poquito para que la crema se compacte y haga como de pegamento así va a ser todo alrededor de tu galletita me parece súper bonito porque las perlas le dan un toque muy chic a las galletas y nunca van a encontrar unas galletas así en otro lado así que tu mami se va a sentir muy especial ya que hayamos terminado con estas pequeñas perlitas vamos a tomar otra galleta ustedes sabrán muchas porque van a ocupar muchas y vamos a quitarle la cremita que tiene de relleno esta galleta y se la vamos a echar al hueco que queda de nuestra galleta porque en realidad las perlas son más altas así que queremos rellenar ese huequito para que cuando le pongamos la tapita obviamente se sienta que tiene mucha cremita y se pueda pegar así es como van a quedar nuestras galletas yo igual lo puse uno y uno pero pueden quedar todas de chocolate o todas de vainilla y también pueden ser colores mezcladitos así como en las imágenes estas ideas pueden ser sueltas o pueden hacerlas todas juntas como un desayuno así que sigan viendo las demás ideas el desayuno no es desayuno si no tiene fruta así que yo agarré una manzanita y con un palillo además de estos washi tapes en esta ocasión va a ser rosita y dorado por los tonos de la mami así que vas a agarrar tu washi tape y vas a forrar tres cuartos de tu palillo eso va a ser para que tengas un espacio libre que es la que va a ir encajadita en la fruta en realidad este es un banderín para que tú pongas el mensaje que tú quieras va a ser lo largo que tú gustes y también podría ser doble para que quede un mensaje súper largo como tú desees y lo que tú hagas está perfecto así que ya le embarré ahí el washi y voy a medir más o menos qué espacio necesito para mi mensaje lo corto y después lo acomodo para que no se compliquen tanto y ya después ustedes deciden la altura y todo y creo que les va a quedar mejor porque el washi lo pueden pegar y despegar si no lo han presionado así que tienen esa súper ventaja ya que tienen su banderín escriben su mensaje y lo clavan directamente en su fruta y es súper sencilla esta idea y se ve súper padre además de que como les decía pueden poner más banderines o pueden picar la fruta y ponerlo hasta encima como ustedes deseen yo para terminar de decorar solamente le puse un sticker a la manzanita porque ven que todas las manzanas traen la marca ¿no? entonces yo le quité la de la marca y le puse una que dice besitos y abrazos la idea número 3 está súper cool porque son estas galletas que son como de coco con una base de chocolate yo las encontré así en el super así las compré pero ven que bonitas se ven y la verdad es que los colores no se aprecian bien en el video porque son súper súper rosas clarito yo voy a agarrar un washi que sea de verdad ancho para doblarlo entre sí o sea como pegarlo y que me quede el decorado por los dos lados ya que lo tengo pegado y bien reforzado voy a ocupar mi perforadora porque de aquí vamos a sacar unos corazones súper bonitos por eso los quería por los dos lados así que voy a perforar bien bien mis corazones y ya que los tenga vamos a ocupar unos palillitos para que podamos ponerlos en nuestras galletitas voy a cortar un poquito de washi extra porque necesito pegar mi corazón así que lo que hago es que corto un pedazo muy pequeño en realidad es súper súper pequeño y voy a ponerlo en la parte de atrás miren así voy a poner mi corazón, el palillo y en la parte de atrás voy a pegar este washi y lo voy a pegar súper bien alrededor del palillo para que quede bien fijito y para que no se vaya mi corazón así no se va a notar pues obviamente algo feo sino que se va a ver por los dos lados como este está muy largo el palillo lo corté es súper sencillo con unas tijeras normales y se las encaje y la verdad se ven súper bonitas estas galletas me encantaron y se me tocaron demasiado si tomaban los de galletas y es más como de hot cakes viene la idea número 4 yo lo hice con panqué pero ustedes pueden hacerlo con los hot cakes en realidad ocupé un panqué que por cierto esta marca de panqué mire les está dejando un mensaje súper cool a las mamás esta dice eres la mejor mamá del mundo y hay otras diferentes por si quieren buscarlos, están bonitos y bueno yo saqué los panquecitos y ocupé las rebanadas del medio y con unos cortadores de galletas corté unas florecitas lo que tengo es que estos cortadores tengo uno más grande que otro así que entre más grande fue mi rebanada pues más grande mi cortador para que tuviera un cierto volumen y altura diferente así que ya que corté mis flores, agarré un poquito de nutella y se lo embarré en la flor para pegarla con el otro pan la verdad es que yo me aluciné y puse dos pisos grandes pero no sé, no me agradó tanto como se veía después le quité otro, se los voy a enseñar con los dos pisos para que ustedes lo vean y decidan que es lo que les gusta más al final le puse un poco más de nutella y le puse un corazoncito como a mis otras galletas y así fue como quedó, así se ve con dos grandes y uno chiquito y ahorita les enseño como se ve con uno y uno, ustedes me dirán cual les gusta más ya saben que yo soy una amadora visual, así que este día número 5 son unos bagels que están súper bonitos me encantaron y no me los quiero comer ocupé estos bagel chips que últimamente son mis favoritos y también le puse a uno un poco de honey crunchy alarino que es crema de cacahuate y otro de este nusita que de verdad está delicioso y además conseguí estos que son para ordenar cupcakes que son corazones de azúcar y lo que hice fue que primero obviamente en mi bagel le embarré la nusita yo generalmente lo como con crema de cacahuate pero visualmente el de la nusita me encantó solamente puse sabor rosita y acá miren así con su cacahuatito delicioso se lo puse esto es para las mamis que son más light y que les encanta ser deportistas y eso creo que la de crema de cacahuate le va a gustar así que bueno y después yo nada más fui repartiendo los corazones de colores yo escogí colores que combinaran para que se vieran más acá pero si ustedes no quieren pónganle todo ahí embarrado como ustedes gusten a mí se me hizo súper bonita la idea y me gustó ustedes váyanme diciendo si les gusta o no les gusta miren qué preciosura un desayuno no es desayuno sino una bebida caliente ya sea té o café así que escoge el vaso más cool que tenga tu mamá y también puedes agarrar una post-it y un marcador para que le escribas ahí un mensaje súper bonito me parece muy padre que dejes mensajitos cuando ella no sé no te vea y esas cosas porque siento que es algo especial como una señal cuando ella lo vea que sea después no en ese instante vas a ver que hubo un momento en el que tú estuviste pensando en ella y que además tenías ese sentimiento bonito así que de verdad no lo hagan solamente te diáganlo siempre y déjenle sorpresitas así entre sus cosas a su mamá seguramente lo van a apreciar mucho ya que tengan su post-it lo único que van a hacer es que lo van a pegar en la manera más cool que encuentren en su vasito para que se lo pongan con su cafecito o su té caliente es algo súper sencillo pero se ve muy bonito ¿no? y si están buscando una manualidad sencilla y sin gastar mucho para este día la verdad es que las fotos nunca pasan de moda así que yo voy a usar una idea que ocupé en el video de la cortina con siris en donde con mi siris pegué mis fotos y además ocupé estas argollitas plateadas lo único que hice fue que mis fotos las fui uniendo si quieren ver el paso a paso de cómo le hice los hoyos de verdad pasen a ver ese video le fui haciendo los hoyos y eso permite que después tú vayas uniendo tus fotos yo primero las voy a unir de manera horizontal entre ellas con estas argollitas para que me queden así como si fueran hilitos miren, solamente son tres fotos y ya están aquí unidas separaditas y es tan sencillo como después unirlas en la parte de arriba y así las vas uniendo como si fueran una telaraña o un entretejido y se ve muy muy padre, es bien sencillísimo ya que las tengo unidas todas, miren así se ven le puse argollas en la parte de arriba también para que ella las pueda colgar ya poniendo unos clavitos, esto queda listo si en algún momento se te llega a romper como a mí se me rompió uno, procura que quede en la parte de en medio porque ahí, aunque cuelguen un poquito, pues tiene las otras para que las detengan en esta pared que yo ocupo para poner cositas así puse estas fotos nada más para que ustedes las vean porque todavía no se lo puedo dar a mi mamá y le puse también, miren, esas banderines, las enterré ustedes pueden poner clavitos y ahí colgué las argollas y la verdad es que como nada más son 12 fotos me aguanta súper bien el peso y no pasa nada así que ya sabes, tienes el desayuno perfecto y además también tienes el regalo perfecto síganme en mis redes sociales como Facebook y Twitter y también como Instagram y Snapchat la verdad es que la estoy esperando con unas cosillas por allá diferentes así que suscríbete también y comenta y comparte mucho este video deseo que la pasen increíble este día, que quieran mucho sus mamás y que me cuenten si hacen estas ideas nos vemos en un próximo video chicas, adiós